hola chicos qué tal yo soy de la sama y sean todos bienvenidos a de la sama gamer hola qué tal chicos el día de hoy vamos a hacer un vídeo real de habilidades en cadena porque me lo han pedido harto y porque es importante para el juego vamos a comenzar con lo básico vamos a entrar donde están nuestros seres y acá vamos a ver donde dice habilidades en cadena vamos a ver primero que dice exactamente el juego vamos a ver lo que dice el tutorial dice puedes usar habilidades en cadenas en enemigos con dolencias se refiere a que lo voy a explicar más adelante vamos a leer no más por ahora los héroes pueden aprender su propia habilidad en cadenas singulares gracias al despertar cada habilidad en cadena necesita dolencias iniciales específicas y causas y causa dolencias conectadas las dolencias iniciales activan la habilidad en cadena y las dolencias conectadas se activan por habilidad en cadena mira esto va un poco en real pero es así cada héroe al despertarlo la primera vez vas a obtener una habilidad en cadena la cual va a dar una dolencia como dice aquí sino que es como un estado ya por ejemplo en causar dolor literalmente se llama así que es como esa esa habilidad que parece como unas garras así como así como que hubiese rasgado al enemigo al activar esa habilidad por ejemplo acá dice tengo tormenta de flechas ya que es la que está aquí tormenta de flechas sale con esas garritas que le digo yo y sale una cadena con en el aire que es esa habilidad como con alitas ese de esa como lanza o esa punta de lanza con alitas entonces qué significa esto al yo poner la habilidad de herido el monstruo va a quedar herido como tal lo dice la vida y voy a poder encadenar una habilidad que esté en el aire para eso tenemos que mantener nuestros equipos súper bien balanceados por ejemplo yo tengo acá al caballero que el que nos dan inicialmente tiene sentencia la cual parte con él en el aire y termina en bajo significa que el monstruo parte con una habilidad lo cual lo dejo en el aire y cae lo dejo en el suelo al tenerlo en el suelo lo puedo continuar con otra habilidad que es por ejemplo esta que parte en el suelo y termina en herido y así puedo estar dando vueltas hasta cuatro veces la idea es que haya una cierta sinergia que se conecten los héroes van a tener que leer las habilidades y buscar cuáles le conviene más pero siempre tiene que haber uno que comience en mi caso el personaje que comienza todo es tinia ya con ella paso al caballero o paso a otro personaje que pida también herido porque también pasa que hay personajes que piden la misma habilidad para comenzar su habilidad y de repente me salen uno o dos personajes dependiendo de la habilidad con la que le tiro ya por ejemplo ella también parte con herido y termina en el aire entonces cuando termina ella la puede agarrar el caballero y lo tira al piso y lo deja en bajo y así insisto puedo ir encadenando una con otra para que sea un poco más claro se los voy a mostrar en un ejemplo práctico me voy al gremio donde tenemos un mono de estos monigotes para entrenar y les voy a mostrar cómo se ve la habilidad en cadena ok chicos ya estamos acá en el gremio y vamos a comenzar esta práctica para que vean cómo se ve una habilidad en cadena de creo que tres pueda ser acá entonces yo tiro mi habilidad aquí y me aparecen dos parta con lorein para los partos con tinia lorein y después el caballero y si se me hubiese reseteado la vida seguiría con lorein en este caso tengo solamente estos tres personajes pero puedo tener cuatro y así poder seguir la cadena más rápido y más larga acá les voy a dejar cómo se ve en la práctica en la escena ya acá como ven hizo una habilidad murió el jefe pero vamos a verlo de cerca parto en cámara lenta tirando la primera habilidad de tinia si se fijan en el área empieza a subir un porcentaje de herido cuando se llena al 100% recién ahí se activa la primera habilidad se activan dos héroes yo sigo con rachel que en la la pirata y ella tira su habilidad mientras está herido fíjense está ahí todavía herido y puedo seguir como están heridos puedo seguir nuevamente con tinia en este caso no puede seguir porque se murió se puede mostrar un poco mejor con los jefes pero la idea es que obviamente si lo ocupan contra un montón de personajes juntos se van a morir muy luego contra los jefes estabilidad en cadena es ideal también sirve mucho para cuando estemos en pvp o en la arena ya así que vamos a ver acá voy a intentar hacer si me deja el jefe ya que tengo la habilidad la tiro rachel me sale la vampira que se olvida el nombre y de hecho alcanzó a morir no alcanza a hacerlo completo pero esa es la idea y bueno chicos con esto llegamos al final del vídeo que es muy corto si pues esa es la idea el vídeo del mini tutoriales son tutoriales cortitos para que ustedes puedan verlo varias veces en caso de que tengan problemas y no tengan que mamarse una explicación de 10 minutos como en otros canales la idea es que ustedes pueden verlo cuando necesiten esto ya si no entendieron la primera vez intenten lo revisen en sus en sus juegos y pueden volver a ver el tutorial una y otra vez hasta que logren hacerlo correctamente quiero mandar unos saludos chicos de gente que me lo ha pedido y no lo he hecho de olvidadizo lo siento lo voy a dejar aquí un saludo para la vida alejandro polaco espina que me pidió que lo saludara en el siguiente vídeo de su fase como tres vídeos atrás aquí está lo siento y la lunatic 1 pdr2 mg que también me pidió él hace como cinco vídeos atrás lo siento chicos soy una olvidadizo pero bueno aquí están sus saludos muchas gracias para todos los que vieron este vídeo suscríbanse al canal si no están suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo que es la guía ojo continuamos con la guía nos vemos cuídense adiós y